Amigos de Reactiva Bolivia, hoy nos encontramos en un emprendimiento y un restaurante que de seguro usted tiene que visitar si estoy en el restaurante luciérnagas un restaurante típico de comida típica boliviana pero para conocer un poco cuáles son los platos cuáles son los ingredientes que se utilizan hoy estamos con peter y claudia propietarios justamente el restaurante luciérnagas comentar a peter un gusto tenerlos igualmente bueno empecemos conociendo un poquitito de la historia como nace el restaurante luciérnagas como nace bueno nos compramos la casa esta casa hace dos años para vivir y vivimos arriba y abajo este piso lo teníamos vacío todavía y pensamos que podemos hacer y como a los dos nos nos gusta mucho cocinar en bueno pensamos bueno abriremos un restaurante un restaurante dijeron de comida boliviana bueno peter por el acento claro la gente va a decir pero peter efectivamente no es boliviano peter es es holandés 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 bueno ya soy boliviano también pero nacionalizado pero nació en otro lado si nació en holanda y claro cuando hablamos de armar el restaurante entre la comida holandesa y la comida boliviana hay mucha diferencia ojo es por ahí algo parecida no la cocina holandesa es muy sencilla es mayormente unas papas cocidas un poco de de verdura cocida y un pedacito de carne de algún tipo y aquí pues los platos son no somos cropes mascarados condimentados sí sí hay toda una variedad por región por por estilo así que la cocina boliviana es mucho más amplia más complicada bueno y claudia justamente claudia que es tu pareja y que efectivamente han emprendido este negocio que ya gracias a dios es muy conocido cuando dijeron en comida como toda una boliviana que dijeron bueno pero que cocinaremos porque claro hay una gran variedad de platos bolivianos entre la comida del occidente del oriente no entonces como que qué hacer a mí me gusta mucho cocinar la comida boliviana ya entonces tuve la idea de ir aprendiendo plato por plato cuál cuál es el plato así de pronto el más fácil y tal vez el más complicadito para preparar a mí me parecen todos fácil todos los fáciles y sólo se necesita un poquito de amor y listo se hace como cocinar para la familia ya y bueno entonces pero la especialidad por ejemplo desde el restaurante luciérnagas se basa más en la comida como tal nacional o no sé más de el altiplano o comida oriental no sé a el majadito o cuando nos vemos aquí al occidente lo que es no el piquemacho y todo lo demás si tenemos piquemacho menú almuerzo hay momentos que hacemos majadito es un poco de todas las regiones pero yo pienso como charquecán orureño el charquecán orureño cuál es el plato favorito de peter cuál fue el primer plato que te enamoró que dijiste wow esto no lo hay en mi país no la primera vez que que ella cocinó lechón al horno creo que bueno ya estaba enamorado pero me enamoré aún más con el lechón ese fue el toque secreto sí ahí está dijo a este hombre lo voy a amarrar y así lo abarró bueno dicen que el hombre se enamora por la panza también no por por la comida cuando se cocina algo rico ahí lo enganchan a uno verdad sí sí ya cuánto llevan ya ustedes como pareja como tal y el restaurante como tal también como pareja estamos 14 15 años y el restaurante lleva 11 años 11 años o sea prácticamente amor a primera vista y negocio también a la primera sin esperar tanto sí bastante rápido después no sí bueno y cuál es la característica de aparte de la comida cuál es la característica de del restaurante luciérnagas la característica creo que ofrecemos comida que parece como hecho en casa con el amor de la casa por eso estamos también en un entorno que es como estar en su sala de alguien o de nosotros y de hecho están en nuestra sala porque es nuestra casa pero no es como con mucho amor es de cierta forma es sencilla no es comida desde alta el córnea como se dice pero si hay algo que me han dicho que lo bueno del restaurante luciérnagas y es que antes detrás cámaras hablábamos clavia a ti te gusta que los clientes se vayan llenitos entonces están bien servidos sí muy bien servidos son así cargados como cuando uno va a cochabamba que dicen cochabamba uno lo conoce no porque te sirven harto el cochabambino es caracterizado por por sus platos servir en abundancia lo mismo pasa aquí en luciérnagas sí como para que no se arrepientan para que no se arrepientan eso está bien bueno nosotros estamos aquí en el restaurante luciérnagas y obviamente hoy vamos a tratar de preparar un rico plato que plato vamos a preparar hoy claudia una sopa de maní la sopa de maní que tiene mucha tradición verdad la sopa de maní yo creo que es también uno de los platos emblema de bolivia sí sí quién te enseñó a preparar el plato en la sopita de maní la mamá o lo has aprendido no sé viendo cocinar a otras personas tenía una idea de lo que hacía mi mamá y yo lo hice mejor más cremoso porque ella no lo hacía tan cremoso a usted entonces ha mejorado la receta de la mamá sí bueno pues entonces muchachos y amigos de reactiva bolivia quédense con nosotros porque claro más adelante vamos a estar preparando una rica sopa de maní vamos a conocer cómo es que se prepara porque claro muchos comemos pero no sabemos cómo es el que se prepara aguárdenos unos minutitos bueno claudia ya estamos en la cocina y ya estamos listos para preparar una rica y deliciosa sopa de maní cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar en esta mañana ya primeramente viene la verdura las verduras que es importante que tiene aceite acelga zapallo nada eso eso son las para la ensalada posteriormente tenemos aquí lo que es el pollito verdad sí el pollo el pollito es cualquier presa del pollo o se utiliza específicamente mayormente nosotros utilizamos alitas las alitas pero se podría hacer con otra parte del pollo sí con otra parte pero el corte diferente el corte diferente ok y aquí tenemos estos vídeos como se llaman estos vídeos los son los famosos macarrón ok ya teniendo los ingredientes y obviamente el elemento principal no porque sopa de maní sin maní pues como que no sonaría verdad ok claudia que debemos hacer ahorita entonces poner las verduras primeramente las verduras primeramente ok entonces vamos a poner yo te ayudo destapando ya eso por cuánto tiempo se tiene que dejar este procedimiento porque sólo vamos a poner la verdura y el pollo verdad ahorita si mayormente yo lo hago desde muy temprano en la mañana para que se vaya concentrando el maní ya lo más importante es que el maní esté cocido cocido sí entonces 11 11 y media ya lo bajamos a perfecto el pollo se pone inmediatamente con las verduras o se pone después a la olla no inmediatamente inmediatamente ahora ponemos el pollo si eso pongamos entonces el pollito de una vez yo se lo retengo usted lo va colocando eso por lo general cuando se cocina y claudia para para cuántos platos más o menos cocinas tú al día pues sopita de maní un promediar más o menos 15 no no hace mucho no hace mucho de 15 a 20 platos bien servidos bien serviditos bien cargaditos sí como para que no se arrepienten eso y para que no sé qué es el cliente que fue poquito sí para que vaya con su barriga llena eso y el corazón contento sí porque dicen que barriga llena corazón contento perfecto ya hemos puesto el pollo ya hemos puesto las verduras y ahora sólo taparlo verdad ahora tapar esto por más o menos cuánto tiempo lo vamos a dejar aquí de cocción una hora dos horas más o menos dos horas dos horas hay que dejarlo hasta que cocosa ok bueno pues nosotros ya estamos con la primera parte aquí justamente en el restaurante luciérnagas donde estamos preparando una rica y deliciosa sopa de maní ya hemos puesto la verdura ya hemos puesto el pollo vamos ahora con el procedimiento que se hace ahora con lo que es el maní y obviamente los macarrones el macarrón se lo empieza a tostar ok mientras está tostando se va moliendo el maní en la licuadora en la licuadora sí ok ahora vamos con la preparación claudia de lo que es el licuado del maní verdad solo hay que ponerlo con agua y no va verdad este es un maní como tal especial o es cualquier maní cualquier maní sí sí sólo que noto no no tostado si no blanco al maní blanco sí tiene que estar aquí ya está espesito como como cremosito verdad como cremita perfecto esto se hace por lo menos tres jarras tres jarritas aquí vamos colocando el maní y obviamente sólo con agua pareciera como si fuese un jugo de no sé de banana con leche no por la contextura y por la imagen pero no es sólo el maní trillado obviamente licuado en agua perfecto después de esto que tenemos que hacer ahora el fideo el fideo bueno pues vamos a hacer ahora el fideo tostado soledad de mi juventud de mi ayer que pasó bueno y aquí seguimos con la cocina clavia después de haber licuado lo que es el maní después de haber freído lo que son los macarrones la papita ahora sí podemos ponerlo a la olla verdad porque ya ha cocido lo que es el pollito y las verduras sí sí entonces procedemos sólo a echarlo directamente a la olla sí directamente de la fuente bueno esta es la fuente cita aquí estamos viendo este es el maní molido no pareciera de pronto no sabe como le echo crema de leche pero no es el maní entonces procedemos no más claro que sí todos los macarrones también no todavía perdón y la papita también al último esto entra al último al último ok perfecto entonces vamos a esperar unos minutitos a que siga la cocción y ya después le ponemos lo que es la papa y los fidelitos ya falta poco para esta rica sopa de maní ahora ya tenemos el maní cocido entonces procedemos a poner el macarron y las papas en cuadrado y se quedó en el amor y bueno aquí ya está nuestra sopita de maní uno de los platos tal vez más tradicionales de bolivia y específicamente de la ciudad de la paz y claro rodita esto se ve delicioso calientito como tiene que ser verdad la sopa de maní se puede consumir fría no tiene mismo sabor no tiene que saber recién salida de la olla caliente caliente bueno yo peter y quiero agradecerles obviamente antes de probar este platito donde queda efectivamente restaurante luciérnagas qué horarios abre qué días abre no sé si se puede hacer reservas si atienden eventos especiales como tal bueno estamos miércoles en la noche la cocina está abierto de las seis hasta las ocho y media obviamente los que están comiendo a las ocho y media pueden quedarse un buen rato más y estamos jueves a domingo también bueno desde medio día hasta las ocho y media en la cocina se puede hacer reservas tenemos también espacio para para grupos para asuntos especiales sólo que máximo hasta unos 20 personas en los ambientes no dan para más nuestros números de teléfono son dos dos cero uno cero 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 cinco mi celular es siete veinte siete veinticinco veinticuatro ahí me pueden mandar whatsapp también de la claudia su celular es siete siete cinco cero nueve seis siete cero para con ella también se puede hacer reservas y qué más repetimos el teléfono por favor ya es siete veinte siete veinticinco veinticuatro listo ahí está el teléfono bueno yo me quedo disfrutando de esta delicia la realmente esto se ve delicioso amigos de reactiva bolivia bueno este restaurante que está disponibilidad para que ustedes coman y claro mire lo que no puede faltar algo tradicional la marraquetita la marraquetita ya entiendo por qué se enamoró guía bueno amigos de reactiva bolivia esto fue una nueva edición y que espero les haya gustado ya sabe para que vengan y visiten un restaurante de 100% con comida boliviana con el toque de holanda y obviamente nuestro querido peter pero claro la comida 100% tradicional van a encontrar diferentes variedades tenemos el pique macho majadito la sopita de maní picante surtido picante surtido un chayo un charquecán todos los platos que ustedes quieran disfrutar ya saben que se tienen que aproximar aquí al restaurante las luciarnagas en la avenida y limani avenida y limani mil seiscientos ochenta y tres hay facilito no hay donde perderse espero les haya gustado yo me quedo disfrutando este platito hasta una próxima ocasión chao amigos soy un chayo Estás viendo Reactiva Bolivia